Colombia está ante una crisis humanitaria en el departamento de Arauca por los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, y disidentes de las FARC. Atrapando bajo el fuego cruzado a muchas comunidades, lo que podría obligar al desplazamiento de más de 2.000 personas. El 2022 inició con violencia en tres municipios donde el ELN y las FARC siguen disputándose el territorio fronterizo con Venezuela, a pesar de la presencia de la población civil.